¿Se acuerdan de cuando los Guns N' Roses vinieron a la Argentina en el año 1992? Bueno, yo no porque tenía dos años. Pero su paso por este país causó tantos estragos y tanta prensa amarilla que 30 años después la gente que presenció ese evento nos lo sigue recordando. ¿Fue para tanto? Vamos a estar repasando algunos de los detalles más escabrosos de la visita de la banda a nuestro país. Ah, los infames años 90. Una de las décadas más turbias de nuestro país. El Soldado Carrasco, María Soledad Morales, Carlos Menem Jr., La Amia, Jabran, José Luis Cabezas, El Tiroteo en el Banco de Ramallo. Ok, creo que se entendió. Los habitantes argentinos comenzaban a amigarse masivamente con las bandas internacionales. Luego de muchos años donde las bandas de rock internacionales eran consideradas mara palabra porque cantaban en inglés. El rock en inglés no estaba bien, no era nacionalista. La visita de Queen en el año 1982 impulsó un poco todo esto. Pero no fue hasta los años 90 que gracias a Menem y el 1 a 1, muchos empresarios nacionales decidieron traer bandas de afuera. Y bandas grosas, eh. O sea, Bon Jovi, Poison, Kiss, Nirvana, Los Ramones, Los Rolling Stones. En la época de Menem podíamos traer a quien quisiéramos por el 1 a 1. ¿Se acuerdan? Un peso, un dólar. A que no sabés cuánto flimpaf te podés comprar con un peso. ¡Veinte! ¿Qué? 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 Ay, qué tiempos. Y estas bandas, en su paso por nuestro país, descubrían que en Sudamérica había un mercado. Había un montón de fanáticos que consumían todo este tipo de música. Bandas que, hacía años, no sabían ni ubicar en el mapa Sudamérica. A principios de 1992, los Guns N' Roses llegan al aeropuerto de Seiza y el transporte los lleva hacia el Hotel Hyatt. Pero antes de llegar al hotel, ya la banda podía ver que había un montón de movimiento de fans en las calles. Con pancartas, carteles, remeras, banderita, todos gritando, redes controladas. Era algo que la banda no se esperaba presenciar allí. Lo cierto es que Guns N' Roses ya tenía un montón de fans en este país. Y no era algo común para nuestro país. Hoy por ahí es común ver cómo un montón de boludos van a acampar seis meses antes para entrar a un recital de Harry Styles. En esa época no era algo común que la gente se matara y se abarrotara en la puerta de un hotel y todo. Iban a ver a la banda y punto. Y al ver todo este tumulto de gente y todo este movimiento, ¿qué apareció? Sí, los medios, obviamente. Algunos periodistas, como siempre, criticando y despreciando a toda esta juventud que consume bandas internacionales, que no es patriota, que etcétera, que los rockeros se drogan, que tienen pelo largo, todas esas cosas. Los periodistas entrevistaron a algunos fans que pedían a gritos, por favor, que los miembros de la banda salieran a saludarlos. Una de estas entrevistadas dijo que para ella los Guns N' Roses eran su vida. Así de simple, lo eran todo para ella. Esta fan era Cynthia Tallarico. ¿Y por qué sabemos su nombre? Por una historia bastante trágica, resulta que Cynthia se había escapado de su escuela para poder ir al hotel a ver a los Guns N' Roses y su padre estaba viendo la tele, así que fue a buscarla y como castigo le rompió las entradas y le prohibió asistir a cualquiera de sus dos conciertos. Cynthia se deprimió mucho y se suicidó con un arma. Y cuando su padre la encontró, agarró la misma arma y se suicidó. Algo muy fuerte. Y aquí fue cuando los medios empezaron a vender titulares como pan caliente. Guns N' Roses causa tragedia familiar, así como Jonah Jameson, el director del periódico de El Hombre Araña. Un delincuente, ese es él. Un malviviente, amenaza pública. La prensa empezó a escarbar por todos lados en los cajones a ver si encontraban media sucia sobre la banda y encontraron un rumor que había de que la banda en París había prendido fuego en una actuación, una bandera de la Argentina. Y que había declaraciones de Axl Rose que dijo que una vez que se fuera de este país se iba a limpiar las botas antes de subir al avión. Fuente, me lo contó un amigo. Esto provocó que muchos nacionalistas extremos, entre ellos excombatientes de la guerra de Malvinas, fueran al hotel a protestar y a pedir que la banda se vaya de nuestro país urgente. Hasta el mismísimo presidente de esa época, Carlos M*****, salió a dar declaraciones, diciendo que lo lógico hubiera sido prohibirlos y echarlos, pero que no podía hacerlo porque eso daría mala prensa y mala imagen a los medios internacionales, quienes tildarían a la Argentina de un país autoritario. Y también utilizó un término bastante despectivo para referirse a la banda, los tildó de forajidos. Y también aconsejó a los organizadores y empresarios que tuvieran mucho cuidado a la hora de traer una banda de afuera. O sea, M***** se estaba poniendo en plan Richard Nixon y no se estaba comprando precisamente a la juventud argentina. Ante todo este revuelo mediático, Axl Rose, quien nunca daba entrevistas, algo que siempre odió él fue los noteros y los periodistas y todo eso, no le quedó otra que salía a dar sus declaraciones al respecto. Así que invitó a todos los periodistas al salón de conferencias del Hotel Hyatt y allí declaró lo siguiente. Esperen que lo leo porque quiero decirlo tal cual. No conozco el nombre de quien dijo que yo había quemado la bandera argentina o que me iba a limpiar mis zapatos después de pisar el país. Preferiría quemarlo a él. Qué lindo, Axl. No conozco lo suficiente a la Argentina como para decir algo así tan desagradable. Con esto Axl aclaró algunas de las dudas, la gente se calmó un poquito más y además el tipo fue vivo, salió a la esta declaración con una remera de la selección argentina. Los guns iban a tocar pasase lo que pasase. Había mucha guita en juego, mucha presión, tenían que tocar sí o sí. El 5 y el 6 de diciembre fueron las dos presentaciones, teloneados por Papo y los ratones paranoicos. El secretario general del gobierno, Eduardo Bausá, había amenazado con que ante el mínimo incidente se cancelaban los shows. Además había otro problema. Axl era famoso por abandonar el escenario si veía algo que no le gustaba. Ya se había retirado de muchos shows, incluso a la quinta o cuarta canción, porque alguien le tiraba algo o alguien le dijo algo o alguien lo estaba filmando. El tipo era muy susceptible. Pero Daniel Greenbank, que era el organizador que los trajo, lo agarró y le aclaró cómo era el panorama acá. El panorama era que si llegaba a abandonar en medio de un show, la gente de acá no era precisamente mansita. O sea, se iba a descontrolar todo, iban a romper todo, iban a generar un quilombo terrible. Así que el show tenía que seguir, como decía Freddie Mercury. La realidad es que Axl Rose o estaría de buen humor o tendría miedo de la gente, no lo sabemos. Pero los shows siguieron a pesar de sus incidentes, podemos decir, no fueron tan graves, pero sí hubo un par de incidentes. Porque creaseno, había gente que había apagado una entrada para ir a bardearlo nada más, para ir a tirarle cosas, para infiltrarse entre los fans y tirarles, por ejemplo, un toallero de cerámica. Axl no abandonó el show, pero sí lo paró y llamó a la traductora, le dijo a la gente que no lo hiciera más y que si lo volvían a hacer, iba a parar el show y se iban a ir a casa. A mí me encanta la traductora. Yo no sé si es que no sabía inglés o estaba improvisando o simplemente quería atenuar las palabras de Axl para que la gente no se pusiera como loca. Si ustedes ven a alguien al lado suyo tirando algo, peguenle. Pero según esta tipa, beat the fucking shit out of them significa peguenle, peguenle. Y ustedes pagando Open English como unos giles. El último show terminó con Axl tirando rosas al público y declarando antes de irse que si había algún periodista que tuviera un problema con él, se subiera al ring y fueran a las piñas. Exceptuando a Queen, el país nunca había recibido a una banda tan grande que provocara tanto revuelo. O sea, nadie había agitado tanto las aguas de este lado del charco. La visita de los Guns N' Roses a este país abrió las puertas a futuras bandas de similar calibre, por así decir, para que vinieran a este país y conocieran que aquí también había mercado y había un montón de público todos resacados y desesperados por ver a estas bandas. Y vinieron los Rolling Stones, YouTube, vino Sting, Kiss, los Ramones, con los Ramones armó un quilombo, por Dios, gracias a Coca-Cola. Y a pesar de todos los inconvenientes que tuvieron los Guns N' Roses en su primera visita a este país, en el año 1993 volvieron. Y hasta fue el último show que hicieron con los tres miembros fundadores, Axl, Slash y Duff. Después vino el quilombo de Spaghetti Incident, Axl echó a todos, se tachó del tatuaje que tenía de la Cruz Latina, los miembros originales, todo ese desastre, ya conocen esa historia. O no, no sé. En fin, conclusiones de este video, no hay que darle bola a los titulares amarillitas de la prensa, hay que apagar la tele y no hace falta estudiar inglés para trabajar de traductor. ¿Alguno de ustedes tuvo la suerte de poder ir a alguno de estos recitales? Porque claramente yo no. ¿Nos podría contar su experiencia, su obardo? Si vieron a alguien tirarle algo a Axl en medio del show, si pudieron pegarle a alguien. Por favor, dejen sus respuestas en los comentarios que es un tema que nos interesa mucho. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima.